Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Muy buenas tardes, bienvenidos a Fórmula Espectacular. Pues estamos de vacaciones, pero felices de compartir con ustedes muchos contenidos de espectáculos. Saludo a mis compañeros. ¿Cómo estás, Joel O'Farrili? Hola, contentísimo de estar con ustedes, ¿verdad? Y con el público, porque además solamente, digamos que es el último martes, martes de este año, que con todo y pandemia y COVID y todo, se nos fue como agua. Exactamente, Joelito. Rafael Martínez, ¿cómo estás? Bien, Flor, contentos porque faltan dos días para que termine el año. Y muy satisfechos, nos trajo buenas cosas Santa Claus. Ya vamos a platicarles a ustedes. Efectivamente, pues vamos a comenzar nuestro programa. Los saludamos a todos. ¿Quién anda por ahí? Ya sabemos que son vacaciones y que andan distraídos, pero nosotros pues estamos haciendo estos programas especiales de Navidad, que no son en vivo, pero que sí tienen mucho contenido de espectáculos para ustedes. Se acerca ya la fiesta de fin de año, que siempre es un tema de conversación para nosotros, Rafael y Joel, porque las televisoras preparan sus propios programas para dar la bienvenida a un año que, ¿cómo hemos esperado? Todo el mundo decía, ¿cuándo se acaba este 2020? Bueno, por fin se acaba este 2020 y viene el 2021. Y cada televisora ha preparado programas especiales en tiempos de pandemia, Joel. Sí, por ejemplo, Televisa, bueno, pues viene con un especial que estará a cargo, entre otras personas, ¿verdad? Pues de Tania Rincón. Digamos que este año a Tania le fue muy bien, Televisa como que le dio mucho empuje a la carrera, viene del éxito de Guerreros 2020, ¿verdad? Y bueno, pues viene este especial con un muy buen elenco musical, mi querida Flor. Oye, yo tengo duda de Tania Rincón, pues ¿para cuándo es su bebé? ¿Le va a dar tiempo, le dio tiempo de tener al bebé y ya estar en el programa? Porque está recién parida. Bueno, lo que pasa es que este programa, aquí está el truco, y como ha ocurrido en esta etapa de confinamiento y de COVID, bueno, este programa se grabó desde la última semana de noviembre. Entonces, ella estaba en aquel momento más o menos en su semana número 30 o 31 aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente también por el tema del embarazo, el tema de edición, pues tuvieron que grabarlo mucho antes. Porque para el momento en que estamos grabando, ella no ha tenido al bebé, esa es la realidad de las cosas, pero yo acabo de ver en sus redes sociales que le puso, ya pronto voy a conocerte, Amelia, y realmente ya está, ahora sí que muy panzoncita, y quiero pensar que justamente para la noche de Año Nuevo, en una de esas ya dio a luz, pero qué bueno por Tania Rincón. En el caso de Televisión Azteca, pues normalmente cada año se hacía una gran celebración desde Nueva York, ¿no? Porque así es como le gusta a Televisión Azteca, llevar a parte del elenco de conductores para transmitir desde allá a la noche de Año Nuevo. Pero, Rafael, este año, pues también en Nueva York hay muchas restricciones, ¿verdad? Sí, ayer me llamaba mucho la atención lo que me comentaste de algo que escribiste. Me decías que habías reflexionado de cómo este año las plazas públicas deberán estar vacías, porque los gobiernos no están permitiendo o están aconsejando que no vaya la gente, ¿no? Y allá en Nueva York me decías que prepararon algo de tal manera que van a transmitir remotamente y solamente va a haber algunos números que van a realizar algunos artistas, pero separadamente allá. Entonces va a ser algo muy peculiar, ¿no? Ese fin de año. Ahora, algo que a mí en lo personal me llama la atención es cómo han integrado, han ido integrando sus elencos las televisoras, ¿no? Porque Televisa, que es el gigante de televisión, siempre contaba con elencos muy poderosos, muy populares, y era el único lugar donde se exhibían. Y ahora en Azteca, por ejemplo, pues está Facundo, está Adal, Penélope Menchaca, que ganó una gran popularidad en Telemundo, muchos artistas o muchas periodistas que de alguna manera pasaron por Televisa. Imagen está también en el mismo esfuerzo, lo que pasa es que ellos van muy atrás porque son muy nuevos, ¿no, Flor? En el caso de Televisión Azteca, bueno, los que están haciendo realmente los especiales de unas semanas para acá y que están de cajón, este día 31 estará Penélope Menchaca, seguramente el Capi Pérez, que es la estrella de comedia del canal y de la empresa, y que la gente lo sigue mucho. Y ya de ahí, bueno, se hacen diferentes combinaciones. Está trabajando mucho Sofía Aragón, que es de las más recientes contrataciones exclusivas, y otros años lo ha hecho también Cintia, Cintia Rodríguez, Anne Puguru, dependiendo como que cada año y los compromisos de cada conductor, pero aquí lo interesante es que sí va a haber transmisión desde Nueva York, porque sí la va a haber, quien también va a estar es William Valdés, él es de allá, entonces se mueve fácilmente, pero habrá números musicales, pero sin gente. Ese Times Square que estamos acostumbrados a ver repleto de gente y toda esa algarabía previa a la medianoche, no va a suceder este año en los Estados Unidos. Sí va a haber fiestas, sí va a haber musicales, pero sin gente, y entonces obviamente los especiales musicales tanto de Televisa como de TV Azteca pues van a ser distintos, van a ser completamente diferentes y habrá que observar con mucha calma y con mucha inteligencia cómo lo vamos a resolver, pero lo hemos venido haciendo, Joel, con los conciertos digitales, con las obras de teatro digitales, Joel. En una de esas, por ejemplo, en el caso de Televisa, que hacen cada año su celebración 2020, en este caso sería celebración 2021, bueno, lo pueden usar, lo pueden hacer perfectamente usando los musicales, algunos musicales emblemáticos de otros años seguramente, o de lo que hayan alcanzado a hacer en vivo en los primeros meses del año, antes de la pandemia. No lo siento tan complicado en ese sentido, porque además no sería la primera vez que lo hacen. Ya alguna vez me tocó ver un especial de año nuevo que hicieron reciclando material del pasado, ¿no? Es un gran reto efectivamente para todas las televisoras, no nada más de México, sino de todo el mundo, pero lo han ido sacando, lo hicieron el 15 de septiembre y me parece que lo hicieron bien en su tiempo, cada uno con sus propios recursos. Muchos lo hicieron con las mañanitas recientemente, ¿no? Que ahí sí, pues ante la importancia de, bueno, pues cada televisora se las ingenió para grabar nuevo material, nuevos contenidos, y eso, bueno, creo que fue un plus para la transmisión. Lo han hecho en otras celebraciones a lo largo del año, entonces yo creo que lo van a cumplir, y lo van a cumplir bastante bien, mi querida Flor. Ahora, aquí hay un punto importantísimo. Este año en particular, este tipo de programas, como lo fue la transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, son muy importantes porque son programas de acompañamiento en una era COVID donde la gente no salió como otros años, donde la gente está guardada en casa, donde nos han sugerido no hacer fiestas, donde nos han sugerido no hacer reuniones, no salir de viaje, no ir de vacaciones para no acrecentar la pandemia. Entonces, los programas que veremos de fin de año son sumamente importantes, por lo que nos van a acompañar. O sea, cada quien desde casa se va a acompañar gracias a la televisión, y ya las televisoras, tanto en México como en Estados Unidos, tienen una tradición importantísima con este tipo de transmisiones. Pero este año, Rafael, la labor de la televisión va a ser especialmente importante. Es un buen punto, Flor. Yo creo que, aunque suene contradictorio o extraño, este ha sido un gran año para la televisión, porque, como tú dices, ha sido una televisión de acompañamiento más que de acontecimientos, ¿no? Y nos han tratado de mantener en alto el espíritu, que la verdad han trabajado incansablemente, aún con todos estos problemas de contagios de COVID, de sus conductores y de sus equipos de producción, y la gente se ha apegado mucho a la televisión, que sigue siendo, indudablemente, el medio por excelencia, ¿no? No se diga así los canales de paga que presentan series espectaculares. Ha sido un año muy particular de una montaña rusa en la que, pues, al parecer apenas vamos en la subidita. Vamos a ver el 21 cómo viene, Flor. Pues ya vamos hacia el final. Faltan pocos días para este fin de año. Habrá que pensar en rituales, Joel, que son contenidos tradicionales de este tipo de programas. Pero creo que hoy más que nunca necesitamos hacerlos para que se vaya todo esto que hemos vivido, para rendirle honor a las miles de personas que hemos visto morir en esta pandemia, para las miles de familias que han visto partir a un ser querido. Y nosotros como medios de comunicación estamos cumpliendo una labor también fundamental en ese sentido, Joel. Yo creo que tienen que ser programas sumamente esperanzadores, sumamente emotivos, pero que sí nos dejen algo, que nosotros como televidentes y espectadores pues podamos quedarnos con algo en el corazón, con un mensaje de esperanza, de que las cosas van a mejorar porque es lo que en este momento necesitamos. Así es. Ahora, en cuestión de novelas, también este año, no sé si los productores vayan a hacer como, no es que hagan recopilados, porque las telenovelas siguen al aire, pero como que bajan el ritmo de la historia para que no se presenten las escenas más importantes en estos tiempos de fin año, porque la gente anda un poco distraída, Joel. Sí, de alguna manera tienen que meter un poquito como, pues alargar, digamos, que las historias, no sé si decir relleno, escenas de relleno, pero sí tienen que ver la forma de alargarlas para que la gente no se pierda tanto el hilo durante las vacaciones. Ahora, no sé esta vez cómo va a funcionar, no sé si los productores consideren que los hábitos de televisión han cambiado en este diciembre, justamente ante el encierro. me parece muy interesante poder observar esa parte. Curiosamente, eso sí, al menos dos telenovelas, en el caso de las estrellas, van a terminar en enero, ¿no? Que una es La Mexicana y el Güero, y la otra es Imperio de Mentiras. Vamos a una pausa comercial, hay más aquí en Fórmula Espectacular, así que síganos y felices vacaciones. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros, y bueno, hablemos un poco de lo que está sucediendo con los espectáculos. Ayer hablábamos de RBD, que este fin de semana, pues tuvo su tributo, y es quizá el último gran espectáculo digital que estemos disfrutando en este año, Joel. Sí, es el espectáculo con el que se cierra este año, que imagínense, de entrada, solamente en los primeros días que sale a la venta el boletaje, pues fueron 100.000 accesos los que se vendieron, ¿no? Ya seguramente las empresas nos dirán pues cuál fue el boletaje final, pero sí, yo creo que, híjole, probablemente hasta medio millón de boletos. No sé si me estoy aventurando mucho, pero la verdad es que la expectativa ha sido demasiado, demasiado fuerte, y bueno, además el marketing y la promoción que han manejado para el show, pues también ha sido muy intensa, ¿no? Vimos de pronto a Anaí, a Maite, en las revistas, en entrevistas para los programas de televisión, en los periódicos, o sea, sí hubo una maquinaria importante de promoción. Ahora, a mí me hubiera encantado, y ojalá esta idea se quede para el 2021, que realmente estuvieran los originales, no cuatro, sino seis, que se hiciera un esfuerzo verdaderamente importante para que, para que Poncho y para que Dulce pudieran integrarse al concepto, porque te queda el sabor de boca de que ellos faltaron. La célula completa son seis, y ojalá se diera el momento y la oportunidad, creo que Dulce tiene la disposición de no ser por su bebé, y el que de plano considero que sí está muy reacio es Poncho Herrera, pero viene una vida por delante y viene un año por delante en donde tal vez pudieran convencerlo, Rafael. Es que tienen décadas por delante. En el caso de Dulce, como tú dices, es muy comprensible, pero en el caso de Poncho Herrera, pues de alguna manera también lo es, porque él este año fue contratado para participar en esta superserie millonaria que se titula Ozark, que es producida en Estados Unidos con presupuestos estratosféricos, y es una carrera que él va viendo crecer, porque él ya participó en programas especiales de National Geographic, de Discovery. Es una figura que se ha internacionalizado. Poncho Herrera Ozark trata de una familia pues que se ve inmiscuida con el narco y se convierte el padre, que es un contador, en una figura muy importante para un cártel mexicano. Entonces, él y me parece que Bruno Vichir van a irse para allá o han estado filmando, y RBD sí se va a juntar al paso de los años, pero ahorita todavía están haciendo su camino, Flor, ahorita es difícil. Aparte, la nostalgia no está tan fuerte como para cuando tengan sus 50 años, ¿no, Flor? Pero finalmente es un éxito, ¿no? Desde que anunciaron que iban a regresar, la verdad es que el concepto está encantando a la gente en esta época más, porque estamos en la era de la recordación, y sí sería un gran logro, Joel, que se lograra un concepto de seis para el año que viene. ¿Tú qué piensas? Oye, ojalá, porque por ejemplo me pasa mucho con Tim Biriche, que a mí me gusta, y cada que hay reencuentro ahí voy, ¿no? A los conciertos, y siempre me pasa que extraño a Paulina, porque aunque no lo viví en su momento, sí viví ese primer reencuentro donde estuvo Paulina, ya los otros dos que ha habido, pues no me ha tocado, ya Paulina no ha estado, y seguramente es una sensación muy parecida a la que van a sentir los fans de RBD, ¿no? en este reencuentro, pero la verdad es que yo siento a Poncho totalmente en otro canal, no creo que pronto, a lo mejor en algún tiempo, en no sé, cinco, diez años, pero ahorita no creo que él se anime a regresar. Es que son conceptos. Perdón, Rafael, hace un año justamente, estamos hablando de hace un año, por estas fechas, es que se reunieron, ¿se acuerdan? Se reunieron y se publicó la foto de todos los ex-RBD, eran seis. Esta reunión fue en casa de Poncho, de Poncho Herrera, y me acuerdo que las primeras semanas fue pura especulación que si iba a haber reencuentro, que si era una reunión de fin de año, que por qué estuvieron juntos, que no sé qué, y me acuerdo que Poncho Herrera era muy lindo, me escribió a mí, me escribió en privado y me puso, querida Flor, sí nos reunimos, fue en mi casa, pero no hablamos de ninguna posibilidad del reencuentro, así me escribió, sí habían hablado, sí habían hablado del reencuentro, y no hay posibilidad, o sea, él sí me dijo desde aquella vez que me lo escribió, porque yo, ya saben, yo vi en ese, aquí en el radio y en la tela, ay, es que el reencuentro, no sé qué, y él me dijo, no hay ninguna posibilidad del reencuentro, Poncho Herrera, que desde entonces está muy decidido a enfocar su carrera hacia lo que es la actuación, como dice Rafael, o sea, tiene la verdad propuestas muy importantes, proyectos muy fuertes para plataformas, y también en teatro, Poncho Herrera está labrando un camino importante, tal vez considere que mezclarlo con la música y más con este tipo de música pop popular que no le convenga su carrera. Flor, dime. Si es que Poncho Herrera es un señor de 37 años de edad, un señor que no, que prefiere irse a explorar las grandes ligas de los contenidos mundiales, en series muy importantes que estamos mencionando, que irse a brincar uno, dos, tres, cinco conciertos al Auditorio Nacional para que lo vean adolescentes, o sea, ya no es un adolescente, él está, como muy bien dice Joel, en otro canal ahorita, a lo mejor si dentro de diez años, cuando tenga cuarenta y siete o cincuenta, pues va a ser bien padre recordar, pero ya como una cuestión divertida, ¿no? No como una pilar, un fundamento para hacer una carrera, por supuesto. La serie de RBD sería buenísima Joel, con todo lo que se generó detrás de las historias de cada uno y los romances y los desencuentros y cuando Cristian Chávez salió del clóset. Del clóset, sí, claro. Que fue realmente de los primeros en el medio del espectáculo en darlo a conocer, la crisis que se generó, Angelique Boyer, que en ese momento pasó desapercibida en RBD y después se convirtió en una megaestrella de las telenovelas. La verdad es que si Pedro Damián se pusiera listo, bien pudiera hacer una serie sobre RBD, Joel. Híjole, pero la tiene un poco complicada también porque imagínate que ni siquiera este famoso documental, ¿no? Que desde hace años, ¿te acuerdas que se hablaba y se hablaba? Pues tampoco me parece que tampoco hemos visto luz verde, no lo hemos visto en ninguna plataforma, no se ha servido que vaya pronto a las salas cinematográficas, ni mucho menos, entonces, pero ojalá, los fans de todos modos siempre están ahí dispuestos y deseosos de recibir cualquier cosa relacionada a su grupo. La serie que estrena su segunda temporada... Flor, perdón si me permiten, yo sí veo difícil que hagan una serie porque están en el género del chicle bomba y en el género del chicle bomba pues no hay cosas más que dulces y bombitas divertidas, pero no van a revelar, digo, a lo mejor van a dramatizar la anorexia de Anaí que no sé qué tan grave haya sido o van a dramatizar el asunto de Cristian Chávez y no sé qué otra, la dramatización de los poemas de Dulce y no sé qué otra cosa va a ocurrir pero va a ser una serie del género chicle bomba y de ahí no va a pasar y yo no creo que tenga mayor repercusión. Ay, ya de veras contigo no se puede, nada de lo que digo me gusta. Pero en ventas yo creo que le iría bien, en conversación le iría muy bien. Su esencia es la venta, el nombre del juego se llama negocio. Pero es que además la serie de RBD no va para ti con perdón del presente, pero es otra generación. Yo ya soy de Agustí Lara para arriba. Qué bárbaro. Si soy generación RBD y háganle como quieran porque a mí me tocó como periodista, como representante de televisión cubrir aquel fenómeno. Entonces sí se me hace su... Es más, yo hice una participación especial en la novela de RBD nada más para que se ve en un quemón los dos. Entonces creo que hasta yo saldría en la bioserie, Joel. Qué calladito te lo tengo. Oye, ¿cuántas novelas llevas? Qué bárbara. Tengo un buen de novelas aunque no lo crean y soy de la Andy y me dan regalías de las novelas. Joel, Joel, para telenovelas las que me hacen. Ya luego te platico. Ya me imagino. La verdad es que hay público para todo. Es como el 90's Pop Tour. Había mucho público para el 90's Pop Tour que más o menos es el público de RBD. Si es que hubiera una gira. Si es que hubiera. La verdad es que estamos hablando en el sentido de las suposiciones y de los hubieras. Porque no... Ellos nada más hablaron del tributo que es justamente en este fin de año y hasta ahí. No dijeron más pero supongo que es una prueba. Ahora, hablando de conciertos exitosos, yo creo que la parte digital no ha sido del todo exitosa pero hay por ahí algunas pinceladas. Por ejemplo, el de Enrique Guzmán. Cuando Enrique Guzmán hizo su concierto ¿registraron, si no me equivoco, 11.000 personas? ¿Cuál? Más o menos. Sí. Sí, sí, aproximadamente. No que compraran boletos pero sí 11.000 personas lo vieron calculando que de cada boleto que se compra hay cuatro personas que están en ese mismo dispositivo viendo un espectáculo. Yo recuerdo que incluso, Flor, había una información por ahí de que con boleto pagado habían entrado al menos 5.000 o 6.000 personas aquí en México. 5.000 o 6.000 boletos pagados en aquel momento. Buenísimo, ¿no? Entonces ahí está multiplicado por dos. Ahora, el que también tuvo un concierto muy, muy exitoso ya ahora a finales de noviembre fue Ricardo Montaner. Ricardo Montaner tuvo un concierto donde reportó conexión de 18 países y reportó casi 160.000 personas observando el concierto digital que ofreció Ricardo Montaner desde la República Mexicana. Y si no me equivoco es el concierto que más números ha presentado en cuestión digital. Déjenme hacer una pausa comercial. Regresamos en un momento a Fórmula Espectacular. No se van. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y es tiempo de hablar de reality, compañeros. Hay dos realities que siguen al aire en este fin de año. Uno de ellos es Hexatlón. El otro es Masterchef. Hexatlón estará al aire hasta el próximo marzo del 2021. Es una temporada larga de más de seis meses pero porque la audiencia es muy constante. Son dos millones constantes desde su inicio que arrancó un poquito más bajo Joel, tú que eres nuestro experto de audiencias pero después se estabilizó en dos, dos, doscientos, dos, trescientos en los días muy buenos Joel. Incluso con picos de dos millones cuatrocientos y dos millones y medio y pues no es novedad yo creo que Hexatlón tiene ya un público bastante cautivo que edición tras edición quizás con ritmos distintos pero al final se va integrando poco a poco y como ha ocurrido en otras ediciones bueno pues sigue la tendencia de ir creciendo conforme van pasando las semanas y no me extrañaría que de pronto por ahí de febrero ya esté llegando pegándole a los tres millones de veras que no me extrañaría nada. Que la razón del éxito de Hexatlón es porque es un programa aspiracional no es un reality que se base en las bajezas humanas es por lo contrario se base en el éxito humano en la fuerza en el poder en la dedicación de estos deportistas de alto rendimiento Rafael. Yo creo que tiene dos claves una es una segmentación muy clara TV Azteca captó un tipo de público que no quiere ver melodramas ni llantos ni sufrimientos que ven en otros canales y si en cambio permite que se una toda la familia que lo disfrute lo mismo el papá que la mamá que los abuelitos que los jóvenes y los niños y además de ver la competencia con atletas de primer nivel que la verdad son estupendos siento que el concepto es de una gran belleza y una gran estética y entendido en el mejor sentido hay muchachas bellísimas y es muy disfrutable verlas desarrollando ahí su competencia a las mujeres seguramente les gustarán los muchachos que ahí aparecen y es muy disfrutable además la dirección es muy respetuosa porque no son esas tomas incisivas morbosas que veíamos hace en los noventas en los ochentas en programas de aeróbics donde parecían programas porno light aquí es muy respetuoso muy familiar y creo que es un acierto digo yo no sé después de Xatlón que siga pero a mí me encantaría que llegara otra vez survival y bueno acuérdense también que la boda a Xatlón que muchos tenían dudas si sobre iba si iba a funcionar o no fue un éxito también de audiencia los sábados la boda de Zundikey y Pato Arauco que por cierto me estaba contando Penélope les cuento ya ven que ella fue a la transición de la boda y que en una de las conversaciones con Zundikey ella le compartía que en su primera vez en Xatlón ella pues obviamente se perfilaba para ganar pero si se acuerdan ella sale por una lesión que fue una lesión bastante delicada porque tuvo que ponerle placas clavos etc etc y de no ser porque ella realmente ya pensaba en retirarse de su carrera en el atletismo hubiera sido una gran tragedia para Zundikey ¿no? y entonces me dice Penélope que le decía bueno y entonces ¿qué haces aquí? ¿no? en esta segunda vuelta y dice bueno pues es mi pasión me gusta mucho estar aquí pero ya aprendí le dijo Zundikey a Penélope que más allá de que des el 100 como yo lo di la primera vez en la parte deportiva al final lo que es el tiro y lo que es los retos los retos de destreza terminan por definir las cosas si se fijan ¿no? puede ser el primero en llegar pero si no eres bueno en el TIN o en la destreza terminas la prueba y entonces ahora Zundikey como muchos otros que ya tienen experiencia en exatlón pasan horas y horas ensayando los retos de destreza para que de tal manera son deportistas fuertes que pueden hacer las pruebas a una buena velocidad sin exponerse a una lesión digamos ya no lo hacen exponiéndose a una lesión pero practican mucho los retos de destreza para poder ganar y de alguna manera es la nueva técnica para no lesionarse y poder llegar hacia el final la verdad es que suena bastante interesante Joel y entonces Flora estamos confirmando lo que algunos de los participantes de otras ediciones de exatlón nos decían cuando iban a la cabina del programa de que exatlón también era un programa de estrategia ¿no? porque hasta para cuidar tu cuerpo hasta para no accidentarte tienes que idear pues si la estrategia y ver la forma ¿no? en este caso están agarrando el ensayo claro claro por supuesto pero bueno habrá exatlón hasta marzo del 2021 igual habrá Masterchef hasta marzo del 2021 Masterchef ha estado al aire en estos días me tocó ahora sí les puedo contar porque ya pasó el programa me tocó estar en el programa de navidad y en el programa de navidad pues había celebridades invitadas no estábamos compitiendo como ya lo pudieron ver al aire sino que fuimos a cocinar con los participantes a mí me tocó cocinar con Atilana que es una de las favoritas porque tiene mucha estrategia en la cocina y sabe hacerlo y tiene mucho sazón mexicano y ese día de navidad estábamos Bárbara de Regil Litsy Facundo una servidora y Jairo Campo de Exatlón justamente y estábamos todos ahí compitiendo estaba Kika Edgar también y lo que hacíamos era acompañar a los participantes que tenían Mandil Negro es decir los que ese día estuvieron sentenciados a salir y nosotros estábamos acompañándolos nos tocó cocinar pavo pavo navideño y la verdad es que ya que lo puedo conversar porque ya el problema salió al aire o sea si les puedo decir que la presión es tremenda no nos dicen a nosotros en principio llegas los estudios están en la zona de Whiskey Lucan llegas y te hacen toda clase de pruebas médicas y pruebas COVID para que cuando entres estén seguros de que no entra ninguna infección al set de grabaciones de Masterchef donde está la casa de Big Brother donde era la casa de Big Brother es donde viven los participantes de Masterchef y ahí está la cocina de Masterchef entonces para entrar es todo un protocolo que se lleva alrededor de hora y media solo para entrar a los estudios y nadie nadie te dice que vas a cocinar simplemente te invitan al programa no te dicen que vas a cocinar ni con quien vas a cocinar te preparan y de inmediato entras a grabar ya que pasaste todo el protocolo entras a grabar y ahí al aire es donde te dicen con quien vas a cocinar te eligen ellos mismos y vámonos pavo navideño ¿saben qué me pasó? en la mente en blanco ¿no? porque entre los nervios de la grabación entre los nervios de ir a la cocina de que no conoces al participante y además te dicen tienes que tú déjate guiar por el participante ¿no? tú vienes a ayudar pero yo la verdad hoy los considero más que nunca porque el estrés de cocinar en ese momento es muy fuerte cuando te dicen pavo navideño con una proteína y con un vegetal dices 90 minutos ¿no? no teníamos 60 minutos para entonces la verdad fue divertidísimo Joel porque obviamente de tanto que hemos visto el programa ustedes saben que yo soy fan de MasterChef de toda la vida o sea ya estar en la cocina y con los chefs y que te digan sus comentarios y pasar y que el plato se te se te descuarcharrangó y la verdad es bien interesante porque entiendes las emociones de los participantes Joel me imagino me imagino pues solamente estando en su lugar definitivamente no no quiero pensar por ejemplo el temor tuyo no sé cuando tienes que escuchar por ejemplo al chef Herrera ¿no? que sabemos que es como muy tosco de pronto con sus opiniones es muy combativo no tiene como ningún tipo de filtros ¿sabes qué? yo tenía una ventaja y una gran ventaja tengo que decirlo que tengo una muy buena relación con los tres chefs la verdad es que nos aprecian porque nos conocen del programa de radio han ido varias veces a la cabina nos tienen cariño entonces cuando me vieron ahí estaban más que contentos de verme ahí probándome en la cocina de MasterChef entonces si bien pues la verdad no nos fue muy bien la verdad es que yo sabía torearlos muy bien y les contestaba les contestaba chistoso y cachondona y a pesar de que sus comentarios eran duros y fuertes fue un momento bastante agradable mi participante es buena para la cocina la verdad pero ya estando en el momento pues sí es muy difícil cumplir con los retos de los tiempos sin embargo me parece que que por algo el programa es tan exitoso o sea tienen tan medidos los tiempos cómo cocinan se cumple todo como lo vemos en pantalla los 60 minutos son reales se cumplen en tiempo real para cocinar y después levanta la mano y luego entra toda la producción y limpia todas las todas las las barras de cocina dejas el plato como exactamente quedó le toman video foto para que nadie lo pueda mover para que sea justo como terminó la competencia es muy exacta la producción Rafael es un gran concepto la verdad es que a mí no me había atrapado porque los domingos en la noche era terrible terminaba muy noche yo prefería irme a dormir que ver ahí unos señores cocinando sin embargo los viernes me parece extraordinario creo que es el mayor acierto de esta temporada haberlo programado los viernes porque y sobre todo en pandemia estás en la casa puedes disfrutarlo y te metes realmente en todo lo que es el proceso de de cocina que va llevan adelante ellos y hasta te da hambre ¿no? si tienes un poquito de hambre se te antoja cosas deliciosas que sacan ahí creo que es un muy buen concepto no estoy de acuerdo porque los viernes pues yo veo mis telenovelas todavía entonces es muy complicado para mí a mí me parece que el programa de mayor terror en la televisión mundial es la rosa de Guadalupe tanto así me imagino te ponen una escena bellísima al inicio en una escuela en un asilo en la calle en una casa y de pronto irrumpen los problemas que te espantan yo digo no, no mejor yo no lo veo a mí me asusta la rosa de Guadalupe bueno vamos a la pausa comercial y hablamos de los realities que se preparan tanto en Televisa como en TV Azteca para el 2021 ya volvemos no se vayan ya estamos de regreso en el programa seguimos hablando de realities y a ver Joel ¿qué prepara Televisa para el 2021? bueno viene con un programa de baile que no es bailando por un sueño pero bueno es un formato similar y de hecho me parece que la producción correrá a cargo de Rubén Galinda eso por un lado por otra parte acuérdense que se quedó ahí pendiente el tema de inseparables que es este reality que se va a grabar a Colombia a cargo de Diego Derice bueno ese se quedó pendiente y también se contempla que este año más o menos por ahí de abril o mayo puede empezarse a grabar la máscara nuevamente para el otoño eso es un hecho ¿no? y el reto cuatro elementos parece que también va pues es un formato un formato que ha funcionado ya en dos ediciones anteriores me parece y bueno pues al final la gente el público que logró cautivar pues quiere verlo Joel Guerreros exacto por Guerreros 2020 si regresa o no ¿tú qué sabes Joel? bueno es curioso digamos que oficialmente sí puedo decirles que sí debe regresar porque acuérdense que en el upfront que hubo en el mes de octubre ¿no? de Televisa lo anunciaron para el próximo año sin embargo días después de este upfront yo le pregunto a Magda Rodríguez que en paz descanse sobre esta nave edición y hasta donde ella me dijo no estaba todavía nada nada seguro ¿no? hay otros trascendidos que dicen que Guerreros empezaría a grabarse por ahí del mes de febrero o marzo ese es nada más un trascendido ¿quién lo producirá querido Joel? ¿quién te late? mira yo no no podría ahora mismo asegurarles su nombre ¿verdad? pero yo presiento que en una de esas creo que se lo pueden dar a Lalo Suárez ¿no crees que la misma Andrea Rodríguez ya tenga la experiencia para hacerlo? pudiera ser una de esas pero yo siento que el próximo año Andrea tiene que estar como muy pegada al programa hoy muy pendiente ¿no? ahorita en lo que en lo que ha pasado de la muerte de Magda a esta época bueno pues prácticamente estuvo a cargo del programa en vivo un mes ¿no? o un poquito menos y luego ya los programas grabados y me parece que ahora en enero va a ser cuando ya retome digamos que al 100% ¿verdad? de lleno y en un ritmo un poco más normal bueno pues la producción de hoy me imagino que tiene que estar como muy enfocada en esto entonces no yo no la veo no la contemplo produciendo Guerreros porque tendría que abandonar un poquito el programa recordemos que Guerreros es extremadamente demandante porque hay muchas cosas que coordinar ¿no? es un programa en vivo muchos participantes el año en la edición pasada eran 40 juegos 40 mecánicas entonces es realmente muy muy demandante que por cierto por ahí en las redes sociales me escribieron que que si no es bailando que si es cantando por un sueño que porque Rubén Galindo había dado una entrevista de que era un formato de canto y no de bailes ¿o será que los dos los van a hacer fue él? bueno si Rubén ha dado declaraciones de que hay el plan de hacer cantando pero en el lot front vuelve a lot front que hizo Televisa anunciaron también un programa de baile no recuerdo ahora mismo el título pero si de que lo anunciaron eso si ahí lo anunciaron ¿y sabes cuál te falta? el pastelero este que prepara Reinaldo López y que como nos han preguntado todo el año que si va Andrea Legarreta que si va no sé quién que si va quién sabe quién que si Inés Gómez Mott ese programa lo produce Reinaldo López y también lo quieren hacer para el 2021 en Televisa tienes toda la razón incluso bueno este programa lo tendrían que haber empezado a grabar por ahí de junio o julio pero bueno por el tema de la pandemia no ha sido posible yo creo que hasta que las cosas no vuelvan a una normalidad un poco más relativa el programa de Reinaldo pues va a tener luz verde antes porque siento como muy confiado como que Reinaldo ha batallado mucho pues bueno esperemos este este concepto del pastelero y por el otro lado en televisión azteca también vienen muchos realities nuevos viene la voz que es la voz Kids y la voz Senior vienen estos dos conceptos en la primera mitad del año se va a estrenar en marzo la voz Kids y después y después la voz Senior y hacia finales de año la voz la voz normal de aficionados la de la de los adultos la versión tradicional así le llaman y también bueno vendrá una segunda temporada de Survival y viene la academia la academia está pensada para finales del 2021 por cuestiones de pandemia porque obviamente la academia requiere que los alumnos estén recluidos en una escuela requiere público en vivo requiere muchas circunstancias que la pandemia en este momento no permite entonces Televisión Azteca está presentando el concepto de la academia pero para finales de año y es muy probablemente que regrese Dana Paola como juez de la academia porque gustó mucho y sé que las negociaciones con ella van van viento en popa eso por ahí de lo de TV Azteca Rafael ¿qué opinas? Oye pero es un acierto que vuelva a Dana Paola todo el mundo se enamoró de ella porque descubrimos una actriz y un artista de una enorme simpatía muy versátil muy abierta y yo siento que así como ella le sirvió a la academia la academia le sirvió a ella para detonar aún más fuerte ¿no Flor? La gente extraña Y hace muy buen equipo Sí y la gente extraña Hace muy buen equipo yo creo que podría repetir el grupo de que estuvo en el jurado con Horacio Villalobos con Alexandra Eracha y desde luego Sánchez Gavito ¿no? López Gavito perdón Pues yo creo que Gavito Horacio están como de cajón ¿no Joel? Eso sí siempre están siempre están en el concepto Sí sí ojalá que regrese Dana que me parece que fue todo un acierto haberla incluido aún con este incidente que en su momento tuvo con con el alumno si regresa a esta nueva edición bueno indudablemente regresaría en una posición mucho más fuerte que en la anterior edición ¿no? Entonces con más experiencia con más éxitos acumulados musicalmente hablando y me parece que además en una en una posición pues sí mucho más fuerte hablando a nivel de espectáculo internacional que también me preguntan mucho en redes sociales que quién va a conducir la academia digo la academia La Voz que si Tatiana que si Laura G que si yo me dicen mucho que si yo voy a conducir La Voz Kids hasta donde yo sé pero acuérdense que estamos a fin de año hasta donde yo sé el conductor sigue siendo Eddie Vilar la gente siempre quiere como un conductor nuevo ¿no? para cada concepto pero hasta donde yo sé y si se fijan los promos para La Voz los está haciendo Eddie Vilar ¿no? para el casting y que la gente mande su casting vía digital y demás es Eddie Vilar según yo él continúa con la conducción de todos los shows de La Voz porque para eso lo contrataron pero sí noto un gran interés de la gente sobre quién va a conducir no sé si Sofía Aragón regrese como co-conductora eso sí no tengo la certeza de que así sea pero por lo pronto Eddie Vilar me parece que es el que continúa con estos conceptos y pues Survivor me imagino que entrará una vez que termine Exatlón porque el público de televisión azteca como que extraña este tipo de shows deportivos ahora te pregunto Joel en algún momento Grupo Imagen hizo un programa de cocina creo que es el único reality que se han atrevido a hacer y tal vez Mexicana Universal muy recientemente con un concepto que les vendió Lupita Jones pero yo no sé si ellos al menos no he leído que tengan anunciado algún proyecto de reality para el próximo año hasta donde se conoce no tienen anunciado no tienen previsto algún proyecto de reality para el próximo año y esto obedece básicamente pues a un tema de costos están tratando de de que la situación económica no digamos que les afecte lo menos posible y eso que se incluye reajustes en cuanto a sus proyectos y a su programación así que al menos hasta donde se sabe ni telenovelas ni ni programas de de realidad que en ese sentido Grupo Imagen como que se han rezagado un poco iban muy bien en la producción de telenovelas porque estaban avanzando en ese sentido creando sus propios elencos pero pues la pandemia vino a pararlo todo y y también la cuestión de los realities pero además yo creo Flor, perdón Rafa en el caso de las novelas también creo que un poco obedece a que ya descubrieron que si programan pues las las novelas turcas pues al final también hay un público dispuesto a verlas ¿no? que además les ha ido muy bien con la novela estelar este año Tierra Amarga que llegaba hasta los 900 mil espectadores efectivamente ¿qué me ibas a decir Rafael? Sí tienes razón Joel deben de tener un control de gastos y costos extremos como cualquier negocio en el país digo antes de la pandemia ya habíamos se había reducido el tamaño del pastel 3% y ahora con la pandemia pues si se reduce menos de del 10% será ganancia ¿no? entonces si la economía no está bien y es difícil la inversión se ha reducido entonces va a ser muy difícil que se inicien nuevos proyectos van a continuar con lo que tienen y retomando un poco lo de la voz brevemente a mí me encanta el trabajo de Edi Vilar creo que es un acierto es una personalidad fresca y muy propositiva muy joven y quisiera enfatizar sobre Sofía Aragón yo creo que ella está ante la gran oportunidad de continuar siendo esa persona esa mujer encantadora que es bellísima y a todos nos gusta pero dejar de ser tan dulce porque lo lo demasiado dulce te empalaga yo siento que ahora con este estas diferencias que tuvo con Lupita Jones puede asumir un papel un poquito más de una mujer que va hacia adelante de más carácter más empoderada y eso ir enriqueciendo su imagen ante el público porque yo reitero lo demasiado dulce empalaga con esto me quedo hay más regresamos esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radioformula.mx en Radioformula Fórmula 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 Fórmula